Hoy es lunes de reflexión y el tema que escogí para hablarles es el ego, así que voy a hablarles del único ego que conozco, el mío. Vine a conocer a mi ego hace relativamente muy poco tiempo, yo creía que el ego era ser vanidosa, porque para mí el ego era una parte física, que tenía mucho que ver con la imagen, y una parte como interna, que tenía que ver con la actitud. Nunca me sentía con una imagen suficientemente perfecta como para complacer a mi ego, pues siempre tenía que estar trabajando en eso. Así que me esforzaba muchísimo por recibir reconocimiento de los demás, aprobación de los otros. Era importantísimo para mí que se viera y que se notara que yo hacía las cosas bien. Los premios, las recompensas, los reconocimientos y los logros eran muy importantes. Realmente yo no sabía lo que mi ego quería. Y en últimas, tampoco lo conocía muy bien. En conclusión, no me conocía a mí misma. Con el paso de los años aprendí que el ego es un estado mental, que tiene su propia estructura de pensamientos, sus propias reglas y normas, y su propia forma de comportarse frente al mundo. Pero que yo no soy solamente eso, que en mi mente también habita una parte de mí. También tiene su propia estructura de pensamiento, también tiene su propia manera de manejarse frente al mundo. Se siente satisfecha tal como es. Al ego parece faltarle muchas cosas. Parece necesitar demasiado para poder estar bien y sentirse feliz. Ya sabiendo por lo menos que yo no era solamente el ego, empecé a dedicarme a diferenciar qué parte de mí era ego y qué parte no lo era, de dónde venían cada una de las dos y cuándo se manifestaban. Y me di cuenta de que el ego se manifestaba siempre que yo tenía miedo y casi siempre estaba asustada por razones totalmente distintas y que su manera de manifestarse era diferente en cada uno de los momentos. A veces se manifestaba con envidia, a veces con rabia, a veces con frustración, a veces con celos, a veces con resentimiento, a veces con dolor, a veces estaba a la defensiva. Tenía muchas maneras o muchas máscaras para presentarse frente al mundo. Y todas esas máscaras se las ponía para ocultar que realmente lo que estaba sintiendo era miedo. La otra parte de mí o esa otra parte que habita mi mente no necesita ponerse ninguna máscara. Parece estar tranquila como es, no necesitar ningún reconocimiento, tampoco le pide reconocimiento a nadie, me acepta como soy y acepta a los demás como son, no pierde tanto el tiempo criticando a los demás y tampoco le importa criticarme a mí misma porque entiende que estoy llena de errores y que estoy en un camino de aprendizaje. Me di cuenta de que parte del juego del ego era que yo no lo reconociera, que se escondía detrás de diferentes miedos y con distintas máscaras para que yo no me diera cuenta de que él estaba ahí. Así que si me mantenía distraída poniéndome las distintas máscaras para manejarme frente al mundo, para poderme proteger de todos esos miedos que ya me había convencido de él de que yo tenía, pues yo no me daba cuenta de su existencia. O mejor, no me daba cuenta de que yo podía vivir sin él porque si lo que sustenta la existencia de mi ego es un miedo y el miedo es algo que todavía no ha pasado, es algo que no existe, que solo está en mi cabeza, que es una preocupación, anticipación o expectativa de algo que podría suceder pero no ha sucedido, entonces no existe. Y si eso es lo que fundamenta mi ego, mi ego tampoco. Así que mi ego no tenía realmente que ver ni con la máscara que yo me pusiera frente al mundo ni con la actitud que yo tuviera. Mi ego tenía que ver con mantenerme ocupada de darme cuenta de quién verdaderamente era yo. A medida que fui dándome cuenta de este patrón de comportamiento del ego, me di cuenta de que había otra yo, otra parte de mí, otro estado mental, otra forma de pensamiento a la que no le importaba tanto quedar bien, se aceptaba mucho más a sí misma y por supuesto aceptaba más a los demás, no necesitaba logros, reconocimientos, aprobaciones o relaciones para ser feliz y no estaba asustada, tampoco se sentía prevenida, nunca se sentía atacada por nadie y por esa razón era más fácil comprender a los demás. Y si yo ya me había dado cuenta de que el miedo es algo que no existe, ¿cuál de las dos personas era yo? ¿Esta que se ponía un montón de máscaras o la que no necesitaba nada para ser feliz? ¿La que ya estaba completa? Empecé a notar cómo se comportaba mi ego entonces para por lo menos identificar cuándo se manifestaba y luego saber qué hacer con él. Así que algunos de esos miedos se quedaron sin fundamento y ya no volvieron a aparecer. Algunos aparecen a veces de manera inconsciente, pero yo los pillo de una y también aprendí una manera de convivir con esos miedos cuando aparecen. Y mi objetivo principal es irlo convenciendo poco a poco a él y entonces a mí de que esos miedos no existen. Cada uno de ustedes tendrá su propio concepto sobre lo que es el ego, también tendrá sus propias percepciones de lo que es el miedo y estarán o no de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Sin embargo, yo he reconocido algunos de esos comportamientos o máscaras por lo menos que mi ego se pone o se ponía en algún momento para poder mostrarse frente al mundo cuando algún miedo aparecía y se los quiero compartir a manera de reflexión. A veces mi ego decía frases como yo no necesito ayuda de nadie, usted no tiene por qué venir a decirme qué es lo que tengo que hacer, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Y entonces notaba que se ponía la máscara de la arrogancia, un poco como como no quiero que usted me muestre si de pronto yo me estoy equivocando y yo no me quiero dar cuenta de si me equivoqué, prefiero hacerme creer a mí que yo puedo con todo. Decía frases, por ejemplo, como es que tú me haces sentir mal, es que tú me haces sufrir, es que ese sitio me enferma, es que tú no me comprendes cuando me ponía la máscara de la víctima. Esa máscara me la ponía cuando yo no quería responsabilizarme de mis emociones. Era mucho más fácil decirle a los demás que eran ellos los que me hacían sufrir a mí y que eran ellos los que se estaban portando mal y que eran ellas las malas personas, los que estaban causándome daño, a tener que asumir que era yo quien decidía qué emoción sentía frente al comportamiento de los otros, a tener que aceptar que soy yo quien le doy significado a las cosas que hacen los otros. Otra de las máscaras que se ponía mi ego era cuando decía ¿y yo por qué tengo que hacer esto por esta persona? ¿por qué tengo que darle esto a ellos? ¿Acaso ellos qué me están dando a mí? O a cambio de lo que yo doy, ¿qué recibo? Esa es la máscara de la insuficiencia y del vacío, pero también tenía mucho que ver con una idea de transacción por la vida, de que no se daba nada si uno no recibía nada a cambio. La entrega debe ser total, siempre, porque cuando no entrega siempre ya hay alguien que recibe, el otro. Y de alguna manera siempre la vida te compensa, siempre recibirás, aunque no necesariamente de la misma persona. Pero yo en ese momento no lo entendía así. ¿Cómo se le ocurre a esa persona hacer eso? ¿Cómo fulanita se le ocurre vestirse así? ¿Pero y tú por qué tomaste esta decisión tan absurda? La máscara de la crítica. Claro, era mucho más fácil criticarle las decisiones a los demás porque ocupándome de ellos no tenía que ocuparme de mí misma y porque viendo sus errores yo no tenía que ver los míos ni corregirlos. La máscara de la manipulación. Esa máscara era muy sutil y era la que generalmente yo le recordaba a alguien lo que yo había hecho por esa persona o lo que esa persona me había hecho sufrir a mí para poder obtener algo a cambio. La máscara de la indignación. Vivir indignados por lo que hacen los demás por lo que pasa en el mundo por la irresponsabilidad de los otros por la inconsciencia de aquellos y bueno si me indigno por lo que los demás hacen y por lo que pasa en el mundo pues tampoco tengo que ocuparme de mí y tampoco tengo que ver mis errores y así tampoco tengo que responsabilizarme por hacer grandes cambios en mí porque como los errores están en los demás ¿qué es lo que a mí me indigna? Entonces entendí que a medida que yo iba siendo más evidente mi sombra mi lado oscuro eso que yo quería esconder detrás de mis máscaras también se iba siendo evidente mi luz o mi lado luminoso esa que era mi esencia pero también me di cuenta que no podía convivir en esos dos estados mentales o estás en uno o estás en el otro no pueden manifestarse los dos al mismo tiempo así que el trabajo que hago ahora ya que soy consciente de cómo se manifiestan mis miedos o sea cómo se manifiesta mi ego es hacer lo posible por estar siempre presente y darme cuenta de cuándo esos miedos aparecen y cómo se manifiestan y cuándo se manifiestan ya no me enojo con ellos como al principio ya no me avergüenzan como me pasaba al comienzo ya no los quiero esconder como me pasó casi toda la vida ahora trato de establecer una conversación interna conmigo así que lo que hago ahora es que cada vez que reconozco que me estoy poniendo una máscara voy detrás y reviso cuál es el miedo que estoy tratando de esconder y antes de que ese miedo se manifieste por completo traigo mi parte luminosa y lo abrazo a veces esa parte de mí se pone triste necesita tiempo para procesarlo o necesita llorar pero yo le doy espacio y después le doy la mano para que sepa que no está sola y que los dos podemos seguir creando un mundo en donde no tengamos que ponernos máscaras y esa es mi reflexión de hoy después de haberte hablado de mi ego y el tuyo ¿ya lo reconoces? ¿sabes cómo es? ¿sabes qué máscara se pone? ¿cómo se manifiesta? y después de eso ya sabes cómo vas a tratarlo conocer a tu ego es conocer parte de ti y conocerte ayuda a entenderte a aceptarte y a quererte un poco más un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo